El Papa Francisco recibió hace poco en audiencia a la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla con motivo de la solemnidad de San Pedro y San Pablo a quienes dijo que ante la guerra se debe llorar, socorrer y convertirse. Esta delegación participó en la misa en el Vaticano que presidió el Papa Francisco el 29 de junio, solemnidad de los patronos de Roma. El Santo Padre les agradeció su presencia en la celebración eucarística en la Basílica de San Pedro y aseguró que fue una alegría para él y para todos. En esa línea el Papa indicó que se ha superado el tiempo de la distancia y la indiferencia, durante el cual se pensaba que las divisiones eran un hecho irremediable. El Obispo de Roma expresó que hoy, gracias a Dios, en obediencia a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo, sus iglesias mantienen un diálogo fraterno y fructífero y se comprometen firme e irreversiblemente en el camino del restablecimiento de la plena comunión. Además, defendió que la reconciliación entre cristianos separados es hoy más pertinente que nunca, mientras el mundo está convulsionado por una agresión bélica cruel y sin sentido en la que tantos cristianos luchan entre sí. Finalmente, el Papa Francisco aseguró que la búsqueda de la unidad de los cristianos no es una cuestión interna de las iglesias, sino una condición indispensable para la realización de una auténtica fraternidad universal que se manifieste en la justicia y la solidaridad hacia todos.